Apague la luz y escuche, escuche. Anímate, que tal que encuentras a tu roto. Siempre hay un roto para una descocida. Un alma que al mirarme sin decir nada Qué ganas de ser el mandril de Chapultepec, el del culo rosado, ese que escupe las visitas cuando tienen sueño, salud. Clarita no vivía esa noche con los muchachos. ¿Por? Quería estar sola y dejar de pensar en Catarinita y en Carlos y en Arturo y en Bolsés y en todos los hijos bíblicos de Abraham. Soy como el gordito en la cintura después de los cuarenta. No me voy a ir. Como animal. Y si hago mal, total, 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 total. Así soy yo convencional. Ese quita grasa que venden en la televisión, ¿no has visto? Ese que anuncia que hace mucha espuma, mucha espuma. Pero que alguien quita la grasa. La grasa. En fin, soy andaluzada, no importa. Clarita no quería el amor barato de los mortales. Sí, sí quería. Clarita quería dejarse consumir en el fuego de la complicación. No, pero sí, me estoy quemando, me dejo. Quítale, me estoy quemando. Fue porque no supe comprarla cuando lo propusiste. Dice, no. Dice, habías de comprarme uno de mis productos. Le dije. Le dije, ¿para qué quiero tu permuelve? Le digo. Y luego ya le letas a tu casa y te da culpa. Te acabas chillando en tu casa. Júgale a las escondidas. Esto me me viene diciendo, mi vestida. Ay, no. Es que tengo miedo a enamorarte. Ah. Vas a hacer su brillo, la no, goza. Antes de que se te pude echar con tu cuerpo. Y me lo dieron tus manos. Existía su cuerpo abrazado y esa media sonrisa dibujada en su boca por donde exhalaba la vida.